Hola a todos, aquí Timon con ustedes. Chicos, tengo aquí un huevo de avestruz. A Timka le encantó. Timka, no te comerías uno tan grande. Le fascinan los huevos, pero los pequeños. Este es de su tamaño. ¿Cómo podría comérselo? Pero no, no lo hemos comprado para esto. Quiero hacer una prueba y descubrir si es posible que nazca un avestruz de un huevo del mercado. Muchos han criado aves en incubadoras, pero eran codornices. ¿Será posible hacer lo mismo, pero con un avestruz? Quiero hacer la prueba y mostrarles el resultado. Tomaremos una cesta en calidad de base para el futuro nido. Le pondremos su cama. Haremos un nido, solo que para avestruz en vez de pollo. A Timka le gusta mucho. Honestamente, es la primera vez que lo ve. Bueno, coloquemos el huevo en el nido. ¿Timka, quieres sentarte ahí? Creo que no, no es posible. Vean lo grande que es. El huevo ocupó completamente el perímetro del nido. Ahora necesitamos una fuente de calor. Tomé esta vieja lámpara. ¿Alguno tiene una así en casa? ¿Sus madres las usaban para calentarlos? Escriban en los comentarios. Esta lámpara calienta un montón, incluso demasiado. A Timka le encanta, los suricatos adoran el calor. Apenas ve cualquier lámpara se acerca. Bueno, ahora debemos calentar el huevo con esta lámpara para que se forme el embrión. Quizás lo logre. Bueno chicos, hemos calentado el huevo por 17 días. ¿Creen que de verdad vamos a hacer esto con un huevo del mercado? No, no. Nos dirigimos a una granja de avestruces para saber que hemos estado haciendo mal. Tienen muchísimos. Está super cool esta granja. Wow, son tan geniales y divertidos estos avestruces. El avestruz pesa alrededor de 150 kilos y el huevo debería aguantar su peso. Ya hemos probado esto. Y este hueco no es un hueco cualquiera. Es un nido en el cual los avestruces calientan los huevos. Luego los recogen y los colocan en incubadoras gigantes a temperaturas especiales y humeduras. La cantidad de hasta 20%. El director fue amable y nos dejó ver cómo nacen los avestruces. Y dígame, ¿se puede formar un embrión en un huevo que compré en el mercado? No. ¿Y por qué? Por la temperatura en la que se conserva. Pero si compro uno en la tienda y me compro una incubadora. No, no. El periodo de incubación debe mantenerse en temperaturas de entre más 16 y más 18 grados. Sí, la entrevista dejó en claro que en huevos de tienda es imposible que se forme un embrión. Ya que estos huevos los enfrían en las tiendas para que no se dañen. Para la incubación se debe calentar el huevo a más 16 grados justo después de su nacimiento. Bueno, ya hay una discrepancia. Los huevos de tienda no pueden formarse en incubadoras. Pienso que no podremos desarrollar este huevo de tienda. Se necesitan huevos fértiles para calentarlos justo después de que nazcan. Los avestruces son muy divertidos. Incluso las mujeres pelean entre ellas por los hombres. Si tan solo fuera así en la vida real. Las chicas pelearían por los chicos y no al revés. Vean que inmensa esta pluma. Los avestruces pueden medir hasta 2 metros con 70 centímetros. Cuando me acercaba a este avestruz su cabeza ni siquiera cabía en la toma. Tomando en cuenta que no llevaba la cámara en mis manos. Los machos pueden hacer un sonido gracioso. Inflan su cuello y hacen un sonido particular. Dicen que se puede andar en avestruz, pero yo creo que es imposible. Cuando corren me recuerdan a los toros. Es mejor mantenerse alejado de ellas. Bueno, nos quedaremos observando los huevos y esperando el nacimiento del avestruz. Según la información que hemos obtenido, no se puede formar un embrión en un huevo comprado en un mercado. Pero tuve que venir a una granja de avestruces para que unos profesionales me lo comprobaran y poder mostrárselo a ustedes. Ya es la segunda vez que vengo. Honestamente los avestruces me gustan muchísimo. Son muy divertidos y grandes. Tienen tanta fuerza que infunden mucho respeto. Al igual que su tamaño, 2 metros y 70 centímetros no es poca cosa. Los machos llegan a pesar más de 150 kilos. Hemos aquí un avestruz australiano. Vean, no es tan cool, es más pequeño y no me gusta tanto. En la granja hay alrededor de 200 huevos para que nazcan nuevos avestruces. Parte de los huevos ya han pasado el periodo de maduración. 42 días se necesita para que un avestruz salga de su huevo. ¡Wow! Me quedaré aquí hasta que no vea el nacimiento de un avestruz y pueda mostrárselos. El director del lugar nos mostró cómo revisan si en los huevos hay o no hay vida. Es una lámpara muy poderosa. Una apertura especial permite alumbrar incluso huevos como este y como los de avestruz. ¿Recuerdan el grosor de la cáscara de los huevos de avestruz? Sí, cerca de 2 milímetros. Este huevo es tan fuerte que resiste no solo a un avestruz sino a los humanos también. Cuando el avestruz se forma por completo dentro del huevo deja de alumbrar completamente ya que ocupa el 95% del huevo y tapa todo con su cuerpo. ¡Es lógico! Imagínense cómo cabe ahí. Desarrollarse a la mitad le toma 20 días. Aquí el embrión ocupa 75% del espacio y ya se ve un cuarto de la luz. Esta burbuja de nutrientes es quien se alumbra. En la primera etapa del desarrollo del embrión ocupa un 25% del espacio. El embrión mide unos 5 centímetros. Lamentablemente no se ve por el grosor de la cáscara, pero el huevo se alumbra casi por completo. Es así que revisan los huevos en las incubadoras, ya que si no hay fetos se botan y se ponen nuevos huevos. Sí, debería haber vida 100%. Los avestruces bebés son muy valiosos. Lo más gracioso y a la vez menos gracioso es que teníamos 3 días en la granja y nos perdimos el nacimiento del avestruz. ¡Diablos! Miren cómo son al cuarto día. Son muy lindos. Estos avestruces salieron para que los vieran, ya que al nacer pasan 2 días acostados sin moverse. Reúnen fuerzas. Esto fue todo un descubrimiento para mí, ya que los pollos comienzan a correr a la hora de haber nacido. Pero los avestruces resultaron ser más débiles. Descansan 2 días enteros. Es al tercer día que comienzan a levantarse. ¿Qué les parece eso? Sí, los bebés avestruces son súper interesantes. Déjenme un like si les han gustado estas aves tanto como a mí. Alcanzan alturas enormes. Pueden espantar todo lo que quieran. Una manada de avestruces es para tomársela en serio. Por ejemplo, esta manada de adolescentes. No tienen ni un año, son muy jóvenes. Pero ya pueden darte tu merecido si los molestas. Por eso hay que tener mucho cuidado. Nos dieron la oportunidad de alimentarlos. Aman la hierba y la cebolla, pero los alimentan con una mezcla especial. Por eso comieron la hierba con mucho placer, como si fuera una delicadez. Aquí tienen cualquier tipo de animales. A mí por lo menos me gustaron mucho estas ovejas. Son muy amigables y divertidas. Pero vinimos aquí a ver el nacimiento de una avestruz, así que creo que pasaré la noche aquí. Ya me dijeron que deben nacer de madrugada. Vamos a esperar un poco más. Chicos, es el tercer día en la granja. Debe haber sido magia, pero ya han nacido dos avestruces en la granja y de nuevo me lo he perdido. Pero se los mostraré en la incubadora. Justo ahora están reuniendo fuerzas. Y bueno, nos están prometiendo que hoy deben nacer otro avestruz más. Se sienten muy bien, por cierto. Pasean por el patio, comen hierba, aunque les dan alimento especial para avestruces. Los avestruces son muy interesantes, aunque no termino de comprender por qué no pueden pararse justo después de nacer. Si esto fuera la realidad, mamá avestruz estaría ahí calentándolos estos dos días. También me da mucha curiosidad que solo pasan 42 días en el huevo. No 20 como los pollos y no 17 como los codornices, sino 42. Nos mostraron cómo revisan si hay vida o no en los huevos. Esto se llama trasluz. El avestruz es un ave gigante. El más grande que hay en el planeta pesa 170 kilos y mide casi 3 metros. Por cierto, ¿sabían que corren a una velocidad de 70 kilómetros por hora? Ni yo mismo lo creí. Incluso este pequeñín que aún no tiene ni un año, no corre nada mal. Y ni hablar de cuando van en manada. ¿Listos? Hay un huevo que ya lleva un día. En estos casos se necesita ayuda. Los especialistas ayudarán a salir al avestrucito y ustedes y yo lo veremos. También les mostraré cómo se ven los recién nacidos. Los que salieron temprano en la mañana y ya salieron de su cáscara. ¡Wow! ¿Escuchan cómo grita? ¡Está gritando! ¡No lo puedo creer! ¡Es tan cool! ¡Ha nacido! ¡Es tan lindo! Hace falta colocarlo rápidamente en la incubadora para que se desarrolle bien. Luego podrá tener fuerza y salir por sí mismo. Como ven, tiene dos hermanos pequeños o hermana y hermano. Como ya les he contado, los bebés avestruz no pueden caminar apenas nacen. No corren, más bien descansan. Para esto tienen una burbuja especial en su cuerpo en la cual hay muchos nutrientes. Estos dos días se alimentan únicamente con nutrientes propios. No se mueven casi. Estos están debiluchos. Vienen de pasar mucho tiempo en el huevo. Y aún después de nacer deben reunir fuerzas. Pero después se convierten en estos super animales que tendrán muchísima fuerza. Crecerán hasta ser aves capaces de vencer cualquier obstáculo. Por cierto, los trabajadores de la granja dijeron que si los asusas desde lejos podrían incluso tumbar el cerco. ¡Son tan grandes! Este mide como dos metros. ¡Imagínense! Además, las hembras se pelean por él. ¡Qué suertudo! Si les ha gustado este tipo de videos, déjenme un like e iré a un zoológico y grabaré el nacimiento de otro animal pequeño. No olviden mostrarle este video a todas las personas que conozcan. En fin chicos, espero que se hayan divertido. Como siempre, no olviden darnos like, suscribirse y compartir con sus amigos. Nos vemos en otro episodio. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete!